Ay, Dios, este mucho camina muy rápido. Le digo, pobre, se pega la carrera y eso, ¿no? Ay, mi hijo. Pues ojalá hallemos este, los comunes, los canos. No, si acuerdas que yo le dije que le iba a comprar medicina para... Para eso, este granito que le ha salido a este ahí en el piecito. Ojalá lo hallemos. Sí, ojalá lo hallemos, Dios, porque... Ay, puede haber sentido. Pero para nosotros quizás sería mejor todos estarán allá en nuestros pueblitos porque allá es pura hierba, tiene uno con esa hierba que hace en los baños. Aquí no, le dice la señora, compre una recrema, que solo crema venden así, fíjense. Cómo se le ocurre a esa gente, aquí todo lo hacen así, bien fácil. Nosotros, en nuestro pueblito, no, allá, todo, que hay una hierbita, que hay otra hierbita, no sirve para sanar cualquier herida. Pero aquí solo, que mítas, fíjense. Aquí todo lo hace comprado uno, nada como allá, que solo vamos hacia el campo a cortarla. Aquí, repita, aquí no, aquí sí una hierba que adquiere, no se las venden estas, señores. Ay, mijo, pero fíjense que estoy viendo que este clima está rico, este rico. Ay, ya, pues se acuerda que en la mañana yo tenía re harto frío bañarme, mire, ahorita qué rico se siente, aquí en mi sub-aire, bien rico, bien fresco. Miren, mire, sí, para saber cómo se llama, sí, padre. Yo, en mi pueblo. luces, no, 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 mire, mire, en el pueblo, ya no sé ni, allá, si parece, aquí está allá, pero no, mire, mire, ay, sí, son ladrones que li ponen, aquí, en el palito, no sé, lo que se llama. Ay, mijo, hasta ahí, mire, mire, su hermana, pues, ay, no la trajimos otra vez. Mijor, que sí, si es que su hermana le está ayudando a su tía, ya, mire, porque su tía sí que azulita, yo le diré, ay, quédate, mi hijo, no sé, quiero agradecer un poquito a su tía, su tía sí hace que estoy buena con nosotros, mejor vamos, no sé, sigamos, caminando, porque su tía, ¿Qué tan bonito? Pero, como siempre, ve, aquí viene la maíz de tus hipótesis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ay, este hipótesis me parece a mí, ve, quédate, hijos míos, eh, no, señor, ¿Qué tal? Mucho gusto, fue bien por aquí, hombre, disfrutando de este clima, ah, sí, mire, lo hace aquí debajo de este palo, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le ha ido? No, pues yo por aquí caminando un poco, ¿qué pasó con allí? ¿no vio al señor, qué tal, don Varela? No, hoy no vio al señor Varela, ahorita voy a hacer otro mandado, fíjese, ¿hacer otro mandado? Sí, a comprar una cremita, le voy a salir a los pies, a crecer, ¿y anda dinero usted allí? Sí, yo siempre ando en mis pichitas, ay, no, no, si usted pues gusta, pues yo la podía patrocinar, o la puedo llevar, o la mando a dejar, no sé, ay, señor, usted siempre se quiere, ¿usted va para la tiendita ahí nomás? Sí, por ahí vamos, a ver si hay esa crema, yo le digo a mi niño, pues allá, allá donde nosotros, a puras hierbitas, hacemos eso, acá todo se compra, ah, hombre, aquí todo se compra, pero no se preocupe por el dinero, y por qué no, no, que vaya el tipostillo más adelante, a comprar algo, ay, señor, ah, pero si ve el tipostillo, corre peligro, no, es peligroso aquí, mejor le vamos a dar puras monedas, ahí vaya adelantito, compre algo ahí, una subgolosina, y pues le espera, por la soprinta, ay, señor, mamá, voy a ir a comprar, ay, que voy a ir por la soprinta, señor, qué rico y bueno, si ha hecho, no, yo así soy, no es que me haya hecho, así nací yo de bueno, ay, señor, usted, y yo diría que usted también, no, 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 así poco, pues el día dije un día, ya que me decía que era bonito, y pues me dijo que soy fe, señora, me dijo señora, y así, hombre, como le va a decir señora, si usted está así botona todavía, ay, gracias señor, si, yo creo que usted, ay, señor, no, no se ponga nervioso, hombre, dígame que planes tiene ahora, pues no sé, yo me gustaría invitarla por allá, ay, no señor, no sé, qué dices, si vamos por allá, a comprar algo, pues la verdad, quizás no señor, yo, pues yo como le digo, usted ya guarda esto por ahí, ay señor, como se le acorde que yo voy a pegar dinero, sin este, con mi lo conozco, riquit y bien, no me conoce, pero nos podemos llegar a conocer, pues no, no señor, para y hagamos una cosa, dígame, vamos a hacer un truquito, qué truquito señor, cierra los ojos, y yo le meto, ay señor, ahí guardadito, usted pues, ahí discretamente, nada ha pasado, nada ha pasado, imagínese, mira la gente, va a decir que, usted me está dando dinero, a ver por qué señor, no, si usted no tiene nada, que hacer, y si usted quiere, pues le puedo dar muchísimo, ay no señor, yo le soy fiel, al señor Varela, en el trabajo, no, es que ahí ya no tiene, que haya trabajado, usted yo la puedo mantener, y usted dice que no tengo, yo la puedo mantener a usted, y le puedo hacer feliz, si usted no está rico y mal, si usted está todavía bien joven, si claro, yo lo mismo digo de usted, ay gracias, yo siento que usted y yo, haríamos buena pareja, tendríamos unos hijos, re que te chulos, ay si, si yo todavía puedo tener, mucho chimpayate, me dijeron, y eso es lo que yo busco, una fábrica de primera, si usted, ay señor, hazte eso Luisco, agárrala, coja, compadre, si nos vamos a mirar, pero aquí está su compadre, por eso compadre, yo no tengo que andar, en la vida, no vaya a ser, el cuerpo a ver, y el cuerpo a quitar, 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 compadre, si ya no andamos, no sea así compadre, por favor, yo lo sé compadre, y lo entiendo mucho, pero, a dónde va a estar, ese vuelo, si es el dueño compadre, que sigue el dueño compadre, a eso le importe, que nosotros fuéramos, gente honrada, y gente trabajadora, para siempre, los bebés artísticos, compadre, y su bolsón, a dónde los dejó, allá los voy a dejar, quizá donde dormimos compadre, va a dejar, porque yo tengo que andar, no tengo que dar mucha carga, porque, y que tal, no logro, tú van a hacer los bolsones, compadre, no me lo estemos maltratando así compadre, que entonces, vamos a pelear, por eso, ven, vale, 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 cito, ven, y sale, ¿qué es la tierra? ay compadre, usted no se, no está viendo compadre, que él es un mañoso, si él no es el dueño, compadre, como niño de la sierra, y no al principio lo digo, compadre, pero, compadre, él me está entrando en retraso, yo sé, compadre, que él está entrando en retraso, ¿no, compadre? ¿Qué tal si sigue en retraso, compadre? ¿Cómo va a ser el dueño, compadre? Pero ni siquiera el sombrero usado, ni bota, nada de él, y los dueños de hacienda, compadre, ¿a qué le voy a decir yo, compadre? Pero, mire, compadre, por si sea o no sea el dueño de todo este terreno y de la hacienda, nosotros vamos a estar cortitos, compadre. Claro, mire, compadre. Y ese hombre logra ser el dueño de todo este, compadre, de repetirse haber tocado a los pobres. Y entonces, sí, compadre. Y entonces, compadre, ¿te vas a arrepentir de que él le tocaba la mano de las trabajadoras y el piso bien ganado a esos pobres? Y va, compadre. Y entonces, este pantalon, compadre. Hasta algo de vergüenza me está dando, compadre. Mire, compadre, este pantaloncito yo lo cuido, retear también. Este pantaloncito me lo regaló Irene, compadre. Por eso, este pantaloncito. Ay, compadre, yo la verdad, yo me lo voy a llamar, compadre. ¿Qué es el pantaloncito, compadre? Ya, que sí, ahí lo llamo, compadre. Sí, compadre. Ay, compadre. Mi amor, Irene, ¿volviste, mi amor? Ay, peray, compadre. Ay, peray. Ay, compadre. Ay, compadre. Es cierto, compadre, la que tiene usted, compadre. Ay, cari, compadre. Ay, mi amor. Mi amor, señor, mi amor. Señora. ¡Marien, no! No, señora, tranquilice. ¡Marien, qué guapo! Ay, compadre. Ay, qué suerte la mía, compadre. Ya, lo que lo robaron, ya no lo acortaron, compadre. Dígale, compadre. ¡Compadre! Mi amor. Yo no le voy a decir nada, compadre. Mi amor, Irene, ¿qué te llaman? Yo no estoy llaman, nada, compadre. Mi amor, ¿qué te llaman? ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Marie! ¿Qué es el atrevimiento, compadre? Voy a hacer el atrevimiento, compadre. Dale, compadre. ¡Dale, compadre! Compadre, su primer beso, compadre. Su primer beso, compadre. Aclararse así, compadre. ¡Marie, ¿qué te llaman? ¡No, es René! ¡No, es René! ¡Su primer beso, compadre! No, parece que no le gustó, compadre. ¡Viste, te llaman! ¡Ni, René! ¡René! ¿Qué tienes? ¡No, soy tu papacito, mi amor! ¡Compadre! ¡Ay, no, pari! ¡Yo sí que beso! ¡A usted lo ha confundido con otra persona, compadre! ¡Pero que soy el hijo de mi hijo de seguro! Claro que sí, compadre. Y nos está besando, compadre. Sí, yo soy tu renecito, mamacita. Sí, que ahorita él les da bolitos, Laura, por eso. Nosotros lo tomamos, compadre. Su rene va a haber rechazado, porque usted sabe por qué. ¿Cómo iba a rechazar este bombonazo? Hasta me está dando el atrevimiento de darle otro bebé, compadre. Si quieres, reinténtelo, compadre. No, pero sí, a ver, Dios, nos admiro. Sin vergüenza, si mía, rene. Sin vergüenza, quiero, yo no había visto bien. Ya, lo cacharon, compadre. Sí, no es él. ¿A qué algo se parece con la tarjeta de esta cosa? Mauricio, me lo hicieron. Aquí él era elegante, pero él... No, me lo estoy ofendiendo a mí. Pero este puspito se parece a la Juana. Ah, la Juana. Mi padre fue bonito mientras murió, compadre, pero... Quizás nosotros los murimos, compadre. Éramos regracidos. Bueno, argentinita, quizás... Ay, madre, usted lo ve. Seguro que no es rene. Señorita, nosotros aquí... ¿Están seguros así que yo no se arrene? No estoy. Habría que descubrirlo. Pero, compadre... Le digo otro, compadre. Señorita, aquí andamos productos. ¿Crees que los compra? Un par de indios. ¿Qué le había otro mes? ¿Y esa canasta navideña no la vende todavía? ¿Y esa canasta? Aquí andamos ropita. Ay, vea, si nos echan la compadita. No, yo quiero a mi rene. Esa es su rene. A ver, ¿a dónde debe estar con el retear? Te soco, le he dicho, debe estar allá. No, rene, no. Ay, madre, madre. Sí, te ama todavía, renecito. No creo que se lo deje. No, no creo que se lo deje. Ay, compadre, qué suerte la que tiene usted, compadre. Las avisó, compadre. Sí, acomodísima, compadre. Este rene va a estar con... A ver, cuatro, cinco payatas ya. Ay, ese rene... No, rene, yo sé que todavía me quiere. Ay, madre, ese renecito, no más. Lo besó, madre. Ay, chico, un poquito problema, muchas cosas. Macarela, macarela quiere bailar. Ella quiere un ritmo que no sabe y votar. Salir adelante. Siempre no han sido mis sueños. Macarela le dice a la macarela. No salen como un roquero. A veces salen así. No hay que hacer la lucha. No hay que hacer la lucha. No hay que hacer la lucha. Ya está, ya está. No hay que hacer la lucha. No hay que hacer la lucha. Ay, chico. Ven para acá, ven para acá, chico. Vení, vení, vení. Ahí, o sea, la tierra. Vení. Vení para acá. No, es que yo la llevo para donde yo pare. Yo lo que hago... Ay, no me llamo a la barra. No, ay, fíjate. Ah, para sentarte la traía. Sí, sí, sí. Yo le veo a alguien. Yo lo que hago es sentarme, traer todo y relax. Ay, relax. Ay, ay, ay. Ay, chico. No, hombre, no, hombre. Vení para acá, hombre. Vení para acá. Oíme, oíme lo que te voy a decir. Ahí está, ahí está. Te vas a poner celosa. Oíme lo que te voy a decir. Dígame lo que te voy a decir. ¿Y qué pasó, pues? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó? Pues sí, lo que les había dicho, pues. Acuérdense que a usted fue que lo mandé allá donde el abogado, a que me investigaran la situación como está. Mire, don Carlito. Mire, don Carlito. Mire, don Carlito. Ya le voy a decir algo. No le voy a poner la mano porque la ando sucia. Miren. Y lo que le he pagado. Y allí hubiera comprado uno. Con las cositas. No, pues no me golpee las piedritas. Es que pide don Carlito que... Es que usted que el día era día domingo. Pues sí que tiene, pues. Es que tiene, pues. Que se ha sido el día que sea. Y uno ahogado no puede casarse en un fin de semana porque hay muchas chicas ahogadas. No puede quedarse uno en la playa. Es que yo no le he dicho abogado. ¿Quién le ha dicho abogado? Yo le dije abogado. Ah, que usted me dijo vaya a buscar un abogado. Ay, como dice aquel su amigo que usted nada entiende. Por eso es que usted... Ay, don Carlito. Ay, don Carlito. Si estoy hablando en serio, hombre. Ay, yo también estoy hablando en serio. Siéntese, pues. Imagínese. Don Carlito, qué bonito reloj. Ay, que se dejen de estarme hablando. Estamos hablando de algo serio, hombre. Imagínese. Pues sí, yo estoy hablando algo serio. No hay dinero que les pago. Y usted viene. Ay, que no. Que todavía no me dicen nada. Una vez que nos ha pagado. Pues sí. Pero imagínese el dinerito, pues. No, Carlito. No ha ido allá donde alguien que le lustre los zapatos, pues. Yo le... No, la verdad no me acabo tiempo de andar a mí en eso. Ay, tía. Esa botas, hombre. Yo otro día. Me la simple. Va, pues. Dígame lo que me quieras decir. Lo que pasó, pues. Yo necesito saber si su amigo, este. Tiene alguna información importante. Manda otro dolarito ahí. No se traba el arito. ¿A otro dolarito quieres? Ya. Ya, o los dolaritos, dolaritos. Imagínese. Ya, pues. Ya, a ver si suavecito le pese. Pues no, pues. Es que a mí me hincha con cualquier cosa. No, pero hoy no le hincha. Ahí se echa el cuerpo, porque no le hinche. Sí. Yo no lo puedo tomar. Pues sí. Dígame, pues. Lo que me vas a decir rápido, pues. No, yo. Termina rápido. Ya, vamos a terminar la práctica. Pues sí, sí. Sí. No hay alguien que se la pregunta. Ah, de la información. Sí. Hijo. Aquel anda. Aquel Chepito. Chepito anda la información. Ahorita anda por donde el abogado. ¿O qué pasó? Este igual, yo no sé dónde ahí quedó. Pero yo le dije que viniera. Pero Chepito anda. Chepito anda la información. Ah, pues entonces. Solo, mira a buscarlo. ¿No, mira a buscarlo? Sí. Vaya, pues. Pero me burro, me burro. Ahí le dije, ahí le dije. Pero ligero, pues. Vaya, ligero, hombre. La piedra la dejé, la piedra. La piedra. La piedra.